Hola y bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a mostrar 8 trucos usando amarres de plástico Vamos a colocar un amarre de esta manera Y luego otro de esta manera Y taran, tenemos un soporte para nuestra botella Y agarrar nuestra botella Podemos hacerlo con múltiples botellas De esa manera cargarlas fácilmente Así es cuando colocas la cuchara en la sopa ocurre esto La cuchara se va adentro de la sopa La arregle Ahora vamos a colocar un amarre acá En un extremo Para evitar esto Ahora cortamos el extra Y como pueden ver La cuchara ya no se sumerge Se sostiene por si misma al borde Tenemos estas hojas Y queremos unirlas Para lo cual vamos a hacer lo siguiente Vamos a Colocar Dentro de los agujeros Ay que lindo Y vamos a dejar un espacio Para que se pueda mover Hacemos lo mismo con 3 diferentes Y luego le retiramos el sobrante Y listo Quedan legajadas Listas para hacerle ellas Podemos hacerlo con un trabajo O con un libro O con cualquier cosa Que tengamos en casa Supongamos que tenemos 4 cables Y los queremos unir Pero mantenerlos diferenciados Así que lo que vamos a hacer es A pasar un amarre De esta manera Y vamos a colocar un amarre Separándolos entre ellos Y vamos a colocar un amarre Luego cortamos los excedentes Y de esa manera tenemos nuestros cables unidos Pero separados entre sí Es decir, podemos saber cuál cable es cuál Para cerrar las cremalleras de una maleta Y evitar que nos labran Vamos a hacer lo siguiente Vamos a colocar un amarre Entre ellas Y lo vamos a cerrar Y como podemos ver ya no se puede abrir Esto nos sirve cuando vayamos de viaje Y querramos evitar que nuestras maletas sean abiertas Una vez que lleguemos a nuestro destino La podemos abrir cortando el amarre Vamos a unir dos ganchos por la mitad Utilizando un amarre Y cortamos el excedente Y luego los estiramos de esta forma Utilizando esto podremos colgar almohadas De una forma muy fácil Muchas gracias por todos los ciudadanos Nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!